Hola, hola mi querido y adorado Tauro, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro, que te esté yendo súper bien. Vamos a ver, voy a acomodar esto un poquito mejor. A ver así, a ver si se puede ver un poquito mejor, ¿sí? No tan cerca, ¿ok? Vamos entonces a ver qué nos dicen las cartas en este momento para ti, mi querido Tauro. Veamos aquí. Y, mira, wow, mira, van, fueron dos arcanos mayores realmente que te salieron acá, pero te tengo que contar tantas cosas. Mira, lo primero que te dicen, ¿no? Es que hay un gran poder, que tienes una gran fuerza. Está llegando a ti una gran fuerza, te estoy viendo, o por lo menos el tarot me lo está hablando así, que tienes una gran fuerza, sobre todo mental. Lo que quieres lograr, lo vas a lograr con bastante esfuerzo, con bastante, digamos, sacrificio en todo caso, pero este esfuerzo se va a llevar a cabo y va a ser un éxito porque tienes aquí también el universo al lado tuyo. El universo que te ayuda. Esta es la carta número 21 de los arcanos mayores, en la que dice que después de todas aquellas vicisitudes que pasaste, mi querido Tauro, todas aquellas frustraciones que pudiste haber pasado desde el cero del loco hasta ahora, pasaste ya por todos los arcanos mayores, ahora viene para ti lo que llama la culminación de tus deseos, la finalización de esa espera. Es una espera que tú tenías ya desde hace tiempo en cuenta, la tenías desde hace rato, desde hace tiempo, Tauro, y aparentemente pareciera ser pues que ya esto, esta espera terminó, esta lucha ya terminó, esto te están hablando de que las cosas que estabas esperando ya eso se acaba, esa espera. Si había algún, si había algo que estaba impidiendo que llegara lo que tienes, lo que estás esperando que llegue, pues definitivamente ya se está rompiendo esa brecha. Si había algún muro que te estaba impidiendo pasar al otro lado o que algo pasara a donde tú estás, se termina por derribar. Como decir, este es tu muro de Berlín que viene a caer y ya definitivamente lo que tenías que estar esperando empieza a pasar hacia donde tú estás. Y esto está, es definitivamente porque dentro de todos los arcanos mayores que, por la que pasaste, el que más quedó pegado a ti o el que quedó con más firmeza o el que dio la pauta para que lograras lo que estás logrando o lo que vas a lograr, es definitivamente a través de esta fuerza, de esta fuerza increíble que tienes y que es más que todo una fuerza mental que te está ayudando. Ha sido perseverante, mi querido Tauro, ha sido muy perseverante. Y fíjate, la perseverancia lo que logra es esto, conseguir resultados, los resultados que tú quieras. Todo depende del tipo de perseverancia que tengas, te estará dando el resultado. Trabajaste en base y los resultados han venido en base a este gran trabajo que tienes. Sinceramente, Tauro, me quito el sombrero delante de ti, te felicito verdaderamente. Aquí estoy notando, aquí estoy viendo también que el tarot te habla y te dice que tienes que montarte, que te tienes que poner, digamos, todo el tiempo en tu altar, en tu, digamos, en tu pedestal, que te estás viendo ahora, que estás en tu pedestal. Es como decir, has tenido, estás defendiendo tu posición y estás creando logros. Estás aquí como diciendo, lo logré. Date cuenta que estás enfrente del sol, enfrente del mundo, enfrente del universo, diciendo, lo he logrado. Por fin logré el resultado. Esto, mi querido Tauro, yo te voy a decir, se me espeluca el cuerpo. Esto, si realmente no lo has conseguido todavía, estarás pronto por conseguirlo. Sí que te lo digo, ¿sabes? Porque definitivamente, mira, las cosas tan maravillosas. Y todo ha sido por tu propio esfuerzo. Esto no es que nadie te ha ayudado. Aquí veo que no es que nadie te ha ayudado. Ha sido por tu propio esfuerzo, por tu poder mental, por esa fuerza que has tenido a pesar de los pesares. ¡Qué maravilla! De verdad, qué bonitas estas cartas. Voy a poner esto por aquí, voy a dejarlas por aquí porque de verdad las necesito para luego otra vez. Vamos a ver, bueno, todavía no, no voy a empezar con estos dados. Vamos a empezar a ver, pues, qué nos quieren decir las cartas ahora para ti con respecto a el amor, si se quiere, o el desamor. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas, que nos hablan, que nos dicen, que tenemos que comentar. Veo y siento definitivamente, mi querido Tauro, que has conseguido lo que has querido. Has llegado a la meta definitiva. Y eso no ha sido fácil. Eso no ha sido, digamos, como digo, eso no ha sido porque te lo ganaste en una lotería. Todo lo contrario, has sido porque de verdad has tenido esfuerzos. Mira esto, mira esta belleza que viene para ti. Mira esto también que viene para ti. Aquí estoy notando y mira el haz de oros. El haz de oros, Tauro, es una de las cartas más positivas que tienen los arcanos menores. Y ese haz de oros me está diciendo que logras objetivos en todos los aspectos. En el aspecto familiar, en el aspecto económico, en el aspecto de la salud y en el aspecto amoroso. Es una carta que puede reflejar cualquier cosa que te quieras imaginar de una manera positiva, en positivo, lógicamente. Mira, aquí estoy viendo la entrada de alguien y puede ser una persona nueva, mi querido Tauro. Vamos a ver de todas maneras que otra cosa te sale por acá. Pero estoy notando, estoy viendo que viene alguien completamente nuevo a tu vida que está esperando nada más el momento para ingresar a tu vida. Quizás a lo mejor, mira, guau, mira, yo te voy a decir una cosa, mi querido Tauro. Pero aquí me está dando la impresión de que también puede ser una persona del pasado que pueda estar regresando ya, que se está dando cuenta de tantas cosas que sucedieron entre ustedes y ahora como que en verdad se fue, pero no. Mira, mira las cartas que te salen de copas. Mira la cantidad de cartas de copas que te salen. Pero fíjate, es alguien que se fue, pero no se fue porque se fue, pero no porque no te quería. Mira, sencillamente se fue por alguna razón particular, creía pues que no te quería. Probablemente pudo haber sido así. Pero ahora esta persona está deseando muchísimas cosas que tú no te imaginas lo que esta persona viene a platicarte. Una persona que ya lo está estudiando, ya se está preparando para venir a hablarte, para venir a buscarte. Si, está tomando una gran decisión, está revestida esta persona con la energía de la reina de espadas. Y cuando la reina, la reina de espadas se tarda un poquito en tomar decisiones, porque ella es una reina que es muy meticulosa y es una energía que puede ser para un hombre o una mujer, no importa quien me esté viendo. Pero es una energía en la que ella está muy meticulosamente pensando qué será lo mejor para esa persona, pues. Pero mira, las cartas que estoy viendo son cartas verdaderamente cartas muy, pero muy reguete, contrapositivas para ti, muy beneficiosas. Si te das cuenta y observas, una sola carta salió invertida y fue justamente la carta del regreso. Entonces, te dejo, te tengo que dejar dicho, pues. Mira la carta que te sale, mira la, bueno, le sale a esa persona la carta de la fuerza, esta misma carta. Con muchísima fuerza, te voy a decir, esta persona puede estar llegando en cualquier momento. Es una persona que ya se dio cuenta de tantas cosas. Mira, sí, aquí van a haber conversaciones, aquí vas a tener una gran conversación con esa persona. Van a verse con ojitos de cariño, como decir, tanto tiempo sin verte. Lo primero que van a hacer cuando se encuentren, porque aquí va a haber un encuentro, una llamada, una cita, va a ser una sonrisa. Sinceramente es lo que veo, que es como que, como que ya todo pasó, ya desde hace rato eso ya pasó. Ya tú dejaste volar un poco todo eso, porque ahora tú estás también en otra onda. Ya estás tú también en otra, en otra, vamos a decir, estás en tus prioridades, ¿no? Eso no quiere decir que tú no le des un tiempo para ver qué es lo que pasa con esta persona, ni mucho menos. Porque ustedes van a tener una, ustedes van a tener una, vamos a decir, van a tener un encuentro, ¿no? Y ese encuentro es lo que va a producir quizás, va a dar el detonante, o va a dar la pauta, o va a ser el punto final para lo que vaya a pasar más adelante, ¿sí? Así que esto es algo así como decir, vamos a hablar, vamos a conversar. Mira las cartas, las últimas que salieron fueron de puras copas. Aquí, 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 aquí y aquí. Bueno, esta no. Estas tres cartas de copas y aquí hay otra. Entonces, déjame decirte que, mira, una, dos, tres, cuatro, cinco cartas de copas. Esto, ¿qué me quiere decir, Tauro? Me quiere decir que esta persona todavía está teniendo sentimientos. Todavía aquí hay sentimientos. No los podemos guardar. Mira, mira las emociones. Lo que pasa es que esta persona quizás ha escondido un poco esas emociones. A lo mejor tú también has escondido esas emociones y no has dejado, pues, que no, no has dejado que esa persona los vea, que sepa. No has querido, quizás en el fondo de tu alma tú no has soltado totalmente, pero has dejado, has esperado a ver los acontecimientos. Porque vuelvo y digo, tú estás en otra cosa también, tú estás en otra línea, tú estás ahorita en unas prioridades importantes que van a llevarte a lo que tú querías, lo que tú querías lograr, lo vas a estar logrando, mi querido Tauro. Yo que te lo digo, no sé qué será lo que tú tienes en tu mente o en tu meta para llegar, pero se ve que lo estás logrando. Y sí, estas emociones estuvieron escondidas a través quizás de esta soledad. Porque también hay que decir que esta soledad fue, ha sido por un cierto tiempo. Esta soledad de verdad tenía tiempo contigo, ¿no? Una soledad que ha tenido contigo tiempo y que has querido tú quizás disimular esas emociones como para, como, como, para, como decirte. Te querías disimular a ti mismo o a ti misma de lo que estabas sintiendo. Bueno, definitivamente las cosas son así, pero fuiste una persona muy, o has sido una persona muy paciente. Te das cuenta de que las cosas poco a poco se van a ir dando y que lo que es para ti es para ti. Estabas convencido de eso y mientras tanto has estado trabajando en tus otras prioridades. Y eso es lo que te está dando todo lo que te está dando ahora, ¿sabes? Porque no te puedes enfocar o no te tenías por qué enfocar en una sola cosa, en el sentido de esperar por esa persona. Todo lo contrario, seguir adelante con tu vida, porque tú te mereces también otras cosas. Y fíjate, de hecho, vas a conseguir lo que estás esperando. Vuelvo y te lo repito porque de verdad no puedo dejar de decirlo. Me dicen y me piden que te diga que lo vas a conseguir, lo que estás esperando llega a tu vida. Llega a tu vida, pero eso sí, te tienes que mantener en tu altar y te tienes que mantener, como decir, en tu pedestal. No te puedes bajar, tú no puedes estar enmendingando, tú no puedes estar arrastrando, tú no puedes nada. Tú tienes que poner y tienes que saber el valor que tú tienes. Mira lo que te dice aquí, ¿quién? El Arcángel Gabriel. ¡Wow! Importante. Oye lo que te dicen, mi querido Tauro. Vamos a ver qué dice. Tienes un importante propósito en la vida relacionado con la comunicación y las artes. Por favor, no permitas que tus inseguridades te frenen. Yo te ayudaré. Si hay alguna inseguridad por allí, mi querido y adorado, por favor, corta con eso porque ya sabemos a lo que vamos. Ya sabemos que tienes, como decir, ya esto prácticamente asegurado. Suprimir los obstáculos y los bloqueos. También te sale esto. Te están pidiendo, por favor, desbloquea. Tu buen trabajo personal y tu transformación a una energía positiva han superado los obstáculos anteriores y eliminado los bloqueos. ¡Wow! ¡Claro que sí! Ahora experimentarás que tus proyectos progresan y avanzan. Permanece cerrado en la gratitud para asegurar que tu flujo de abundancia continúe. Mira, yo no sé, ojalá fuera para todos, pero aquí viene una explosión de prosperidad que no te lo vas a poder perder. No vas a poder con eso. No vas a poder creerlo. Vamos a ver un mensajito aquí que te puedes mandar. Un mensajito cualquiera para cualquiera. Y dice, el alma sabe qué hacer para sanarse a sí misma. El gran desafío es de silenciar la mente. Es cierto, ¿no? Vamos a decir, el alma siempre sabe cuándo soltar, cuándo callar, cuándo irse, cuándo alejarse. El problema es la mente, ¿verdad? Como siempre, el ego. Vamos a ver ya para finalizar, mi querido Tauro, ¿qué otra cosa te dicen? Aquí tienes, vuelvo y digo, viene para ti una, definitivamente, esta persona viene a hablarte, tiene una gran decisión a tomar. Va a haber una conversación entre ustedes, definitivamente. Una conversación muy provechosa, por cierto. Y aquí te está diciendo, mira, aquí está saliendo el genio de la lámpara maravillosa. Y te está diciendo que tus deseos serán realidad. Tus sueños vienen a hacerse realidad. Un mágico tiempo en tu vida. Buena fortuna. Mira, pues, fe en el universo para que todo llegue como tiene que llegar. Mira, yo no sé, pero esta vez las cartas te han salido lo que se llama espectaculares, mi querido y adorado Tauro. Vamos a ver aquí, para continuar, mira. Esta persona, ¿sabes qué? Empieza ahora o está empezando como a pensarte de más. Esta persona del pasado que estuvimos hablando hace rato, está empezando como a querer pensarte demasiado. Yo no sé, vuelvo y digo, podría ser inclusive una persona nueva que está deseando entrar en tu vida. Podría ser, pero también estoy viendo una vuelta acá. Como que fuera también una persona del pasado que estuviera aquí presente, buscándote. Mira, puede ser una persona, un amigo o una amiga que comienza a sentir por ti cosas que no sabía que sentía. Aquí hay alguien que está empezando a sentirte, un amigo o una amiga que puede ser que esté queriendo ahora tener contigo algo más, como dar un paso más. No sé tú cómo estás tú en todo esto, que sabes tú de esto, pero es algo que de verdad es impresionante. A lo mejor te vas a dar una sorpresa, te vas a llevar una sorpresa con esto. Alguien que ni te imaginas quién puede ser, puede venir a hablarte de amor. Así como también esa persona del pasado que empieza a apegarse de nuevo y empezar a pensarte más de la cuenta. Ahí yo te estoy dejando mi querido y adorado Tauro con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.